En agosto pasado se promulgó la ley 21.020, conocida popularmente como ley Cholito, la que endurece las penas para las personas que realicen una tenencia irresponsable de sus animales. Si bien la ley aún está elaborando sus reglamentos, los organismos defensores de los derechos de los animales ya comienzan a exigir que la normativa se respete. En este sentido están pidiendo la construcción de un centro de esterilización en la ciudad de Temuco y que se enseñe a las personas el respeto por los animales. Lo que nosotros promovemos es algo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Lo que nosotros promocionamos y le propusimos al municipio es hacer un centro donde se pueda esterilizar a mayor escala. La Organización Mundial de la Salud propone un 10% de la población, o sea aproximadamente 80.000 perros esterilizarlos al año y tener, perdón, 8.000 perros esterilizarlos al año y también hacer talleres, capacitación a la ciudadanía para que aprendan lo que es realmente la tenencia responsable. Durante este último tiempo la capital regional ha presentado una baja en la adopción de animales, presentando un problema para el canil municipal que no da basto y que no cuenta con las medidas básicas para el buen cuidado de los perros que se encuentran en el lugar. ¿Cuál es la realidad de Temuco en relación a los requerimientos de esta nueva ley? En primer lugar, tenemos un canil o perrera municipal que aborda la problemática del 0,9 del total de perros en la comuna de Temuco. 0,9, a lo cual se destinan 30 millones anuales. Es decir, tenemos una asignación de 30 millones anuales para el 0,9% del problema. Por lo tanto, aquí hay que reformular de qué manera se están llevando a cabo las políticas públicas de tenencia responsable. Otro problema que hemos detectado y que nos parece grave es el tema de las adopciones. El año 2008 la municipalidad dio en adopción 610 perros y el año 2016, casi 10 años después, da en adopción poco más de 300 perros. Las organizaciones esperan que el municipio local incluya dentro del presupuesto 2018 la construcción de un centro de esterilización, lo que permitirá principalmente controlar la población canina de la capital regional.